¿Y qué les parece si olvidamos ya lo que fue Cliride frente a Espartanos? Y vamos con el otro encuentro que tenemos en este momento en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que la producción nos tiene preparado, el encuentro entre Copa frente a Rumanos Pasamos de los Espartanos a los Rumanos De Espartanos a Rumanos, pero lo importante es quién se llevará los tres puntos en esta Superliga Amateur Ecuador 2019 Vamos a ver si logran conseguir tres puntos importantes para lo que va a ser este arranque en un torneo muy largo y que usted va a estar atento a la señal de UCSG Televisión para todos los detalles de lo que va a ocurrir en la Superliga Amateur Ecuador 2019 Sí, bueno, vamos ya a vernos dentro de unos minutos en la cancha a los dos equipos tratando de exponer su mejor juego, su mejor versión y sobre todo veamos si encontramos jugadores que ya han tenido presencia a nivel del fútbol profesional está revisando un poco el tema de las alienaciones, no encontramos todavía ese tipo de jugadores pero la condición física, como te decía Kayser, donde la transmisión es algo vital para ese tipo de torneos estamos jugando ya más del mediodía acá en la ciudad de Guayaquil, la temperatura, el césped, todo ese tipo condiciona también para encontrar ese fútbol que nosotros queremos ver que es mucho más dinámico, más veloz sobre todo por las características que tiene el fútbol ecuatoriano totalmente, ya lo vemos en pantalla, la gente de Copa frente al cuadro de Romanos la mayoría de la suerte y los éxitos correspondientes en lo que va a ser este partido recordar a las personas que recién se están enganchando esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019 nos comentaron que su señor Sergio Bacentes y una narración que les habla Israel Kayser Mosquera esperando que se encuentren muy bien y disfrutando un fin de semana apasionante a puro fútbol en la pantalla de UCSG Televisión se viene en nuestra pantalla Rumanos frente a Copa en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil ya estaremos con las alineaciones correspondientes tanto de Copa frente al cuadro de Rumanos esperamos ver un mejor fútbol Sergio porque la verdad el primer encuentro le quedó de bien un poco ambos equipos bueno, saludar también a Cristian Macías que sigue atendamente esta transmisión a través del canal de la Universidad Católica hay otros compañeros, amigos que empiezan a conectarse para ver el fútbol de esta Superliga Amateur Ecuadoriana en su primera edición en esta temporada 2019 y un torneo que seguro va a ir creciendo paulatinamente ya los equipos están en la cancha están nada más esperando la presencia de los árbitros hacer el sorteo correspondiente y ya todo estaría listo para comenzar este segundo juego que lo estamos transmitiendo a través del canal de la Universidad Católica Caixa si señor agradecer a todas las personas que nos envían sus saludos comentarios un fuerte abrazo hacemos posible para ustedes esta transmisión de este torneo local de la Superliga Amateur Ecuador 2019 por cierto y te lo quería mencionar Sergio que importante es arrancar un tipo de torneos con una victoria si exacto quería dar a conocer también el detalle sobre los grupos bueno vamos obviamente perdón que te interrumpa vamos con Dominica parte baja compañeros 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 por la alineación por el equipo de rumanos en la portería Fernando Flores con el número uno Eric Fajardo con el número cuatro Washington Cigüenza con el número cinco Daniel Argudo con el número trece Luis Collante con el número diez Fabián Terreros con el número noventa y uno Josué Alcibar con el número siete Cristian Gáfter con el número ocho Humberto Enríquez con el número tres Jacob Gáfter por el número veinticinco y César Madrid con el número once por el equipo Copa Fútbol Club está en la portería Alcides de Olivera con el número uno Medina con el número cuatro Cristian Víctor con el número seis Marcillo con el número cincuenta y cuatro Borcas con el número quince Oscar Correa con el número ocho Josué Dueñas con el número ochenta Edison Mora con el número veinticinco Herrera con el número trece John Borcas con el número once y Oscar Castro con el número tres Listo, Dominica Muchísimas arrancas Muchísimas gracias Esto comienza Esto Arranca Sí señor En tres En dos En uno Ya se juega Sí señor Copa Frente Arrubados En la cancha En la cancha De un cincuenta y televisión Y en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guaquín Señores Esto me coge todos Acá la producción Que habla de un lado De otro Pero bueno Arranca el encuentro Ya se juega Copa Frente El cuadro de Romanos A ver Sergio Si me ayudas El cuadro de Copa Está de color blanco Si no me equivoco ¿No? Si me parece que Copa Está de color blanco Si nos pueden confirmar Eso parte baja Sería sensacional Y blanco con negro Porque el otro es Azul, blanco Y distintivos También naranjas Para saber Cuáles son Los seguidos Si nos podemos Comunicar ahí Perfecto Bueno ahí está Romanos entonces Está en ataque Señor Estamos hablando Ahora De Andrés Garzenan Antes ¿Qué dice Lina? Habio Oxide Habio Oxide ¿No? Sí Habio Oxide Por cierto Bueno Romanos está en el grupo 1 Junto con Old School Está Unión BCC Mutantes Que ya jugó Con Copa Que está en este Terreno de juego Valenberg Fútbol Club FBP Y Mandela Fútbol Club Este es el grupo 1 Del cual Ya han jugado Casi todos Solo faltaría Old School Frente a Unión Y el resto Ya han disputado Todos los partidos A ver perfecto Repasemos Sergio Copa va de color blanco Y Romanos va de color azul Perfecto Para poder identificarnos Perfecto Bueno El cuadro Ahora de Romanos La maneja Luis Collantes Josuel Silva Que la pide en el centro Tiene que retroceder Unos cuantos metros Pase hacia atrás Levante el esférico La número 5 Antes la despeca Los jugadores de Copa Que juegan en su propio campo La refugia Ahora Fabián Terreros Josuel Silva El número 7 Muy bien Sobre la marca Está Omar Correa Antes El anticipo Vamos a ver quién gana Omar Correa No se quiere complicar Pero lo hace Sale Efectivo Pues muy parecido Al de algunos clubes Profesionales del país Con 4 en el fondo 2 volantes interiores 3 adelante Un enganche Que es Angelo Herrera Y en punta John Borges Ese es el equipo De Copa Mientras tanto La lesión de Romanos Tiene un 4-4-2 Definido Con los delanteros Garcerán Y César Madrid El arquero Pues Fernando Flores Y acá el conocido Es Alciejo Oliveira Es el arquero El junior Como lo conocen A el hijo De la pacha Perdón Atención Esta es muy buena Por parte del cuadro De Copa Buena la intención Buena la llegada Si señor Estamos hablando De John Borges El número 11 Sergio Buena la intención Pero no se pudo concretar Sale Escudo del cuadro de Romanos Dosuel Sirva Que la pide en el centro Humberto Ramírez Que se equivoca Pero antes En el anticipo Estaba Omar Correa Angelo Herrera Omar Castro Que la pide Tiene que retroceder En unos cuantos metros Jugará con el portero De seguro Estamos hablando Del cuadro de Romanos Fernando Flores Que no se complica Sale el cuadro Con la número 5 Presión alta Que indica el cuadro De Copa Con Beiner Marcillo El número 54 Antes El árbitro Dice que hay falta Si señor Hay falta Tiro libre A favor Del cuadro De Copa Ya se juegan Quien quedó campeón Con el sub 16 Y sub 18 Fue compañero De Ángel Mena Y Michael Arroyo Jugó en el Patria En el Colón De Manaví Y en Aucas Listo Gracias Domi Un fuerte abrazo Vamos con el compromiso Sale jugando Marco Rea Estamos hablando Del cuadro de Copa No se complica Pelota en profundidad Para quien Para nadie La hace efectivo El portero Estamos hablando Del jugador Fernando Flores El cuadro de Romanos Sale jugando Con Washington Sigüenza Luis Collantes Quimemos en pantalla Ahora Josué Alcibar Recupera David Dueñas Eddie Mora Pase cortito La despeja Al fin del mundo Recupera el jugador Lich Medina El número 4 Pero antes Se pierde la pelota En un lateral Ahí saque Lateral Sí señor A favor del cuadro de Romanos Los efectivos Carlos Castillón La pide No tiene con quien jugar Ningún compañero se acerca Tiene que retroceder un poco La levanta Ahora con su central Washington Sigüenza Poco a poco Sale jugando El cuadro de Romanos Que hasta el momento Tiene mayor posición de pelota Levanta la cabeza Luis Collantes El número 10 Que vemos en pantalla Collantes Nuevamente Con Conor Ahora Vamos a ver Si es Josué Alcibar Que la pide Cambio de frente De izquierda a derecha Buena la proyección Por parte del cuadro de Romanos Este ataque es bueno Antes Llegará el jugador Número 8 A quien he mencionado mucho Es Osmar Correa Sale jugando La potencia Esta es única Levantará el centro O preferirá Jugar Con Jugador del cuadro De Romanos Fabián Terreros Hay saque lateral A favor Del cuadro de Copa Ellos son 5 Con 35 Hay saque lateral Lo va a ser efectivo Ángel Herrera Que lo pide Antes en anticipo Estaba muy bien Washington Sigüenza Sale jugando El cuadro de Romanos Está de color azul Para los que recién Se enganchan Qué mal El pase total Se equivoca Carlos Castellón Hay saque lateral Para el cuadro de Copa Copa está de color blanco Mientras que El cuadro de Romanos Está de color azul Sabes que hace poco Que decía Domenica Pues de Osmar Correa El volante por derecha Que tiene Copa Sí Compañero de Michael Arroyo En su momento De Angel Mena Con esa formación Con esa formación Que ha tenido En MLE Sí se nota Una diferencia En el juego Que intenta imponer En cuanto a la velocidad Y también en las ideas Para luego proyectarla En el equipo Salen los vanos jugando Humberto Enríquez Ahora por el sector Se juega en territorio Por parte de Copa Solo Frente al arco Sí señor Estamos hablando De él No, 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 no César Madrid Lo que te acabas De perder hermano César Madrid Frente al arco No había upside Y el portero De Copa De Oliveira Dice Aquí no señor Esto continúa Cero por cero Señor Pasante Terrible Lo que se acaba De perder César Madrid Debe lamentarlo Y peor Si su equipo Hoy no obtiene Los tres puntos Porque Fue un muy buen pase Aparte de Humberto Enrique A profundidad Rompiendo la trampa De Loxay Y también De De límite Que tenía la defensa En este sentido Pensaban que Estaba en posición adelantada César mira Justo a línea Número 2 Que tiene en este En este partido Pero luego la definición Termina siendo terrible Con la pierna Derecha Y estaba el portero De Oliveira Para quedarse con el balón Esta es la Superliga Lo que se perdió Lo que se perdió Tremendo señores Como dicen Uy 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 Este tipo de acciones No se pueden dejar pasar Señor Sergio Basante Si no se pueden dejar pasar No se pueden desperdiciar Tan claras en los partidos Así no se suelen presentar Y cuando se las tiene Hay que tratar de asegurar Esta vez Madrid No lo pudo hacer Señores Se juegan a cancha En la Universidad Católica Rumano Frente a Copa Hasta el momento La más clara la tuvo El cuadro De Romanos Con el jugador Madrid Sale jugando Desde su propio campo El cuadro de Romanos Ahora es Andrés Garcena Que la pide Recupera el cuadro de Copa Ahora es Eddie Mora Con David Dueñas Pase cortito Sabe con quien jugar El pase un poco lento Pero lo hace efectivo Con David Dueñas Oscar Castro De izquierda a derecha Deja pasar Vamos con Dominica Parte baja Compañeros en estudio Alcidas Oliveira Arquero jugaba en este Compañeros Alcidas Oliveira jugaba Antes como centro Delantero En la actualidad Es arquero Jugó en Brasil En el Vasco Da Gama Inferiores En Emelec En el Sub-16 Hasta el Sub-20 En el 2018 Arquero de Patria Listo Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Entonces para todos Gracias por la información El remate ¡Ey! Sí señor César Madrid Quien se ha animado Bueno el intento Por parte del cuadro Rumano Hasta el momento Quien tiene un poco Más de iniciativa En el compromiso En la cancha La Universidad Católica Están jugando Rumano Que tiene cero Copa Tiene cero Es el hijo De la Pache El César de la Vera Sí Es el hijo De la Pache Bueno La Pache Pues fue Hasta director técnico También En diferentes escuelas Formativas Fue un gran jugador En Barcelona Hace poco Que estuvo En aniversario Y uno de sus hijos Pues me acuerdo Que jugaba También En unos equipos Particulares No él no No pero Fue uno de los equipos Importantes Acá en la ciudad De Guayaquil En el colegio Y ahora lo vemos Como arquero Cambiando de posiciones De extremo a extremo De polo a polo De ser delantero Ahora ser arquero Bien De todo hay que hacer En esta vida De todo Absolutamente de todo Bien lo dice El profe Dúsio András Bien Vamos con Omar Correa Sale jugando El cuadro de hermanos Ahora es Fabián Terreros Con Joshua Alcibar Sale jugando Ahora se juega En campo Del cuadro de Copa Este es muy habilidoso Estamos hablando De Collantes El número 10 Atención Va a dejar perder El esférico Que dice el número 7 Estamos hablando De Joshua Alcibar Nuevamente Pero antes Bien El cierre Cristian Mayor apuro Sin ninguna preocupación Tranquilo Elaborando la jugada Del sector derecho Pase corto La deja pasar Estamos hablando De Christian Gaffer Vamos a ver Quién la pelea Estamos hablando De Marco Borges El número 15 Sí señor Hay falta Vamos con Doménica Rodríguez Parte baja Compañeros en estudio Tenemos el jugador Por el lado de Rumanos Con el número 10 Luis Collantes Ecuatoriano Volante carrilero Por izquierda Ex sub 20 De Melec Campeón En el año 2001 Y jugador De la Copa Pocal En Alemania En el año 2003 2004 Bien 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 Echibili Echibili El jugador Debe saber Debe saber Alemán Excelente Que bien Día sábado De fútbol Día de fútbol Acá en la Universidad Católica Santiago De Bueneguil Los niños La familia Sí Parte fundamental Parte fundamental Antes hay un tiro libre A favor del cuadro de Rumanos Vamos a ver si esta se llega a concretar Ya son 11 minutos De la primera parte Recordarles rápido Que el cuadro de Copa Está de color blanco Mientras que el cuadro de Rumanos Está de color azul Por decirlo así No se aproxima todavía a Copa Rumanos es el que tiene el control de la pelota El que tiene el control Hasta del partido Y ahora va Humberto Con el número 3 Humberto Enrique Será a la olla A la olla Tiene que ser a la olla Atención El número 3 Dos hombres en defensa Atención Con de Oliveira No sé lo que quiso hacer No sé lo que quiso hacer Creo que quiso sorprender al arquero Y se terminó sorprendiendo el mismo La verdad El remate fue Demasiado fuerte Intentó que coja el efecto Correspondiente Pero Humberto Enrique Esta vez se pierde Una clara opción De peligro Para su equipo Rumanos Saludar a toda la gente Que está en sintonía De esta transmisión Copa tiene cero Rumanos tiene cero A través de la señal De UCCG Televisión Recuerden que nos pueden seguir En nuestras redes sociales En Facebook UCCG Radio Televisión Encontrarán el link Para ver este partido Y en Instagram Nos encontrarán como UCCG Guión bajo RTV Rumanos tiene cero Copa tiene cero Ya son 13 minutos De la primera parte ¿Qué pasa? Que no se reanuda el encuentro O el portero Hay un cambio Creo que Cambio de De balón De balón Sí Hay problemas con el balón ¿Qué indica Bayron? Se perdió el balón No me digan que se perdió el balón Muchachos Eso no puede pasar Grátese O van a dar Un tiempo Me parece que van a dar Un minuto de hidratación Doménica Aparte vas ¿Qué está ocurriendo? Si nos puedes informar Nada más son pelados Sí Yo te digo Me parece que dieron Un minuto de hidratación A qué temperatura Que tenemos acá en Guayaquil Pasaba los 32 grados Y la sensación térmica Pues de 39 No es para menos Acá ya está Lo observamos a los jugadores Que empiezan a hidratarse Tanto de Romanos Como de Copa Fútbol Club Un horario Bastante particular Para el fútbol Son 25 minutos Pero créeme que Las sensaciones Que se generan A nivel amateur Pues son De las mismas formas Podemos decir Algo similares A nivel profesional En los profesionales En cambio Pues se hidratan Al minuto 30 Acá al minuto 30 Ya no estamos en el partido Por lo tanto Se tiene que hidratar Aproximadamente Al minuto 15 Bien Usted sale con el comentario ¿No? Oportuno Sergio Basante Joven Sí señor Copa Tiene cero Romanos Tiene cero De paso Kaiser Pues tienen que Aprovechar un poco En dar ciertas indicaciones Sobre todo en el equipo De Copa Que queda demasiado abierto Es fácil Vulnerable Compañeros Se reintegran Los equipos Compañeros En estudio Compañeros Se reintegran Los equipos A la cancha Luego del minuto De hidratación Perfecto Muchísimas gracias Dome Listo Perfecto Entonces Importante Que la gente se hidrate Importante Importante Porque después No Después vienen los calambres Después vienen ya Problemas físicos El tema de salud Debe ser muy vital En esta liga amateur Bastante bloqueador Esto Sí Mucho bloqueador Porque después El tema del cáncer De la piel Caramba Afectará muchísimo Romanos Tiene cero Copa Tiene cero Señores En Sintonía La señal Que está transmitiendo UCC Televisión Bien Señores 15 minutos De la primera parte Romanos Tiene cero Copa Tiene cero La juega Luis Collantes La recupera el número 10 En su propio territorio No tiene con quien jugar Pase corto Vamos a ver el número 13 Este es Fabián Terreros No tiene con quien jugar Pide algún compañero Que se acerque Muy bien por el medio Atención que esté muy buena Vamos a ver si se anima El jugador número 10 Estamos hablando de Collantes Yo soy siempre que la pierde No deja perderla Hasta el último instante Madrid Pero creo yo Que se perderá En un saque lateral O que dice línea Hay saque de portería A favor del cuadro De Copa Señores El cuadro De El jugador De Oliveira 15 minutos Ya 16 De la primera parte Recordarles a todos Que usted está en sintonía De UCCG Televisión En la transmisión De la Superliga Amateur Ecuador 2019 Saca de portería Con De Oliveira Cambio de arco a arco Señores ¿Qué está ocurriendo? La levanta El esférico Que se pelea En los aires Nuevamente El portero Que la maneja De Oliveira Que estaba sobre la marca Era César Madrid Por parte del Código Romano Sale jugando Reynado Beide Marcillo De Copa Cristian Víctoris Ahora con Marco Orques Ahora cambia Vamos a ver Si la profundidad Es buena Por el sector derecho ¡Levanta el centro! ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada Lo hace Fernando Flores Dice Tranquilo muchachos Que aquí estoy yo Tranquilo muchachos Que aquí estoy yo Pelota que se pelea Pero antes Hay una falta Infracción Que le cometen Al número 7 Estamos hablando Del jugador Josué Alcibar ¿Sí señor? Perdón Fabián Terreros En el número El número 91 Por parte del Código de Romano Que tiene una molestia Al parecer Nuevamente Se reintegue el compromiso Se reanuda El encuentro Con el número 10 La hace efectivo Y antes Va a pegar al arco Pero antes Omar Estamos hablando De Omar Correa Que Anticipa Sale jugando Ángelo Herrera Pelota que pega A un jugador Del cuadro de Romanos Hasta el momento Un partido un poco De parte y parte No se quieren hacer daño Sergio Basantes Si bueno Romanos ha tenido La posibilidad De hacer daño Si no va ganando Si no va ganando En el partido Debe ser No solo por el equipo Sino por Decisiones Individuales Erradas Y definiciones Particularmente Como la César La más clara En el partido Ante la salida De Oliveira Si no la hace De esa forma Creo que va a ser Bastante difícil Empezar a ganar Con un marcador Si señor Hay saque de portería Ya son 17 18 minutos Vamos con parte Baja Domenica Te escuchamos Ahí Jacobo Ahí Jacobo Ahí Esa es suya Dale El número 91 Se lo puede observar Que siente una lesión En su pierna derecha Listo Se fue entonces Fabián Terregros Tiene una molestia En el equipo de Romano Y mira que es Un buen volante Que va por el interior Que es el de recuperación No solo debe ser El desgaste físico No creo que fue cambio No, no, no Está golpeado Está golpeado Nos dijo Doménica Que tenía Ahí lo vemos en cancha El de Zapata Verde Es 91 Estamos hablando Del jugador Fabián Terregros Del cuadro de Romanos Madrid que la pelea En campo rival La va a dejar perder Que dice Elina Ahí sigue Sigue peleando La pelota Vamos a ver con quién Estamos hablando De Humberto Enríquez No, Dios mío Esto es terrible Terrible lo que acabamos De ver Terrible lo que acabamos Y empiezan los calambres Ahora sí Empiezan los calambres Hay hombre caído Y el número 6 Se va Qué fuerte Qué fuerte calambre En la parte posterior Del muslo izquierdo De parte De uno de los jugadores De Copa Si no me equivoco De Marcos Borja El número 15 No se le ría No se le ría Que le puede pasar A cualquiera Peor en las condiciones climáticas En las que están jugando Eso es producto Del desgaste físico No, no La risa me va Porque acá me dicen Me dicen Increíble Increíble Señores Oiga Yo nunca había Yo nunca había visto Algo así Vamos con América Compañeros en estudio Cambio en el equipo Copa Fútbol Club Sale el jugador Marco Borja Con el número 15 Ingresa el jugador Cristian Zambrano Con el número 7 Perfecto Zambrano Con el número 7 Ingresa En el cuadro de Copa Bueno Se va lateral Por izquierda Y ahora que lo reemplaza Es Cristian Zambrano Para intentar ocupar Esa posición Señores Oscar Castro Que la pide Este es Luis Collante Por parte del cuadro De Romanos Isaac Que lateral A favor del cuadro Azul Lo va a hacer rápido Y efectivo Para César Madrid Que la pide Es Andrés Garzenen Isaac Que lateral nuevamente Pero ahora será a favor Del cuadro De Copa Cuidado muchachos Con la piedra Porque esas piedras Están gigantes por ahí Ya son 21 minutos Sí señor De la Primera parte Acá hay Universidad Católica Santiago de Guayaquil Uy 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 Qué calor Señor Basantes Sí Qué calor A qué temperatura Si es que no se desríe Algunos jugadores Que empiezan a sentir El desgaste Cero por cero Este partido Y ya se va A terminar La primera parte Bueno señores Pues juega corto Escuchó su Alcíbar Ahora este Es Carlos Castelón Levante el centro Será para Madrid La pelea La maneja Sabe con quién Pero el pase es muy malo Se equivocan los muchachos Sale jugando David Dueña Sobre la marca Está el número 25 Edi Mora No deja de pelear la pelota Al saque lateral Para el cuadro de copa Antes El línea dice Que era tiro libre Tiro libre a favor del cuadro de copa Lo va a ser efectivo El jugador Lich Medina Lo prefiere jugar corto Vemos ahí un jugador Será el cambio Que dice muchachos Vamos que tenemos que marcar un gol Para estar tranquilos Bien Se pierde el esférico Pero el portero dice No Sale jugando El jugador Sale jugando Fernando Flores Fernando Castelón Ahora Con Següenza Corto Con Collantes Lo vemos en imágenes Collantes Hasta el momento Collantes tiene el mismo número Que Walter Eubi En la misma posición Que es lateral Por el costado de izquierda Uy Acá que falta Que le cometen Que cometió la falta Es Oscar Castro El número 3 Sobre Fabián Torero Que hace poco nada más Estuvo con una pequeña dolencia Pero antes Pelota Para Madrid Solo frente al arco Lo que se pierde señores Aldez Garcena Es increíble Solo frente al portero Buena la llegada Buena la intención Pero el arco Y el portero dice No, no, no Señor Basantes Bueno Definitivamente Si el copo no está perdiendo No es tanto Por la mala definición De los delanteros Que tiene el equipo de Romano Es más bien Por el arquero Por el CIO Oliveira El arquero Se está mandando Un partidazo Si acá se acaba el partido Esta es la figura Porque acaba de salvar Dos claras Dos mano a mano El primero A César Madrid Y el segundo Andrés Garcena Que en esta definición La termina Errando Buena achicada La definición Con pierna derecha Y el arquero Se queda con la pelota Lo que se ha perdido Romano Es increíble Garcena En que la pelea Sobre la marca Están los hombres Coyantes Será que le pega Atención Se enreda Sin colosina Parece que mucho Sale jugando Marco Rea Pero el árbitro dice Termina señores Termina La primera parte En la cancha De la Universidad Católica Romano Tiene cero Copa Tiene cero Usted lo vive Lo disfruta En la señal De UCSG Televisión Que encuentro Para más apretado Señor Sergio Basantes Finalicen las emociones De este encuentro Nos vamos al descanso Será breve Y continuamos Con mucho más De esta gran transmisión Deportiva En lo que es Esta Superliga Amatoria Ecuador 2019 Pausa chiquitita Y ya volvemos Con mucho más Perfecto Volvemos con mucho más Esta es la Superliga Amatoria Ecuador 2019 Está jugando Están en el descanso Exactamente El equipo de Copa Frente al cuadro De Rumanos Cero por cero Hasta el momento En un partido Donde el portilo De Copa Ha sido la figura Señor Basantes Si El Junior de Oliveira Pues ha terminado Haciendo la figura Con dos atajadas Oportunas Y sobre todo Impidiendo que su arco Ya sea vencido Primero contra Madrid Y el otro También contra El jugador Garceral Que ambos Definieron mal Pero eso no le quita Ningún tipo de méritos A Oliveira Que supo cerrar Bien el espacio Y sobre todo Quedarse con la pelota Mientras tanto Copa me preocupa Porque no ha tenido Ninguna opción Clara de gol Ni siquiera inquietado No conocemos Ni el nombre Digo de forma figurada Del arquero De Rumanos Fernando Flores Ha pasado Desapercibido En este primer tiempo Y esa es una De las principales tareas Que tienen que hacer Que debe tener Copa Para el segundo tiempo De reforzar Su línea de volantes Y tratar de abastecer A los delanteros Por eso las variantes Que se vienen acá En este compromiso Ya para la segunda parte Del partido Sí señor Hay variantes Que se van a producir Que buena toma Que tenemos Gracias a todo El equipo de producción Y operaciones De la Universidad Católica Santiago Y a todas las personas Que están haciendo posible Esta transmisión Hay cambios Que se van a producir En este momento Ya efectivo A la segunda parte Recuerden que nos pueden Seguir en Twitter En Instagram Como Y en Facebook Nos buscan Como UCCG Radio Televisión Señores Segunda parte El equipo que sacará Será El cuadro de copa Que está Con vestimenta Blanca Mientras que El ser humano Está de color Azul Vamos a dar Azul marino Azul marino Un azul Con una tonalidad Opaca ¿No? ¿Está bien dicho? Azul marino Un azul marino Nunca he escuchado Azul con una tonalidad Opaca No lo sé Bueno Siempre es bueno Escuchar alguna vez Este tipo de cosas Bien señores Saludamos a todos Hay cambios En cuadro de copa Si me informa Nuestra compañera Doménica En parte baja Sería fenomenal Para estar Con todos nuestros amigos Televidentes En lo que Va a ser esta Este cambio Doménica Te escuchamos Bueno señores Esto comienza Esto Arranca en la cancha Si señor De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya se juega La segunda parte Si señor Entre copas Fuente Espartanos Y voy con los cambios Que se han dado Dominica Voy contigo Parte baja Así es En la parte baja Los cambios Por Copa Fútbol Club Sale el jugador Edison Mora Con el número 25 Ingresa con el número 5 Cleber Moreira Otro cambio Que se dio Sale el jugador Osmar Correa Con el número 8 Ingresa el jugador Wilson Pérez Con el número 53 Y último cambio John Borges Con el número 11 Sale E ingresa el jugador Anthony Valencia Con el número 12 Listo Perfecto Muchísimas gracias Dome Un fuerte abrazo Todo lo que va a ser Correspondiente Aquí tenemos los cambios Tenemos todo Tenemos todo Sí señor Tres cambios Tres cambios Tres más todavía El equipo de Copa Era el conjunto Que lo necesitaba No cabía más Y mira que todos los cambios Que ha ejercido Son en la mitad De la cancha Y en la ofensiva Necesita un revulsivo Lo contrario La va a pasar mal También este segundo tiempo Hay un hombre En el piso Bueno En el piso Está un poco adolorido El número 5 Del cuadro De Rubanos Jugadores Castellón No es Washington Cingüenza Washington Cingüenza Gracias Sergio Entonces ahí estamos Con Washington Cingüenza El número 5 Que estaba Un poco tocado Ya se reanudan las acciones Sale jugando El cuadro De Rubanos Desde su propio campo Lo va a hacer efectivo Ahora es Castellón El número 14 Con Fabián Terreros La pide en el centro El número 8 Ahora conquista Gáfter Recupera muy bien Parado y firme Sol 20 En el sector defensivo El jugador Valencia Hace poco nada más David Dueñas Que la pide por el medio Buena la salida La proyección Pero antes Un jugador Del cuadro de Rubanos Estamos hablando Del jugador Luis Collantes El número 10 Este es bueno En la recuperación Se juega En territorio Del cuadro de Copa Antes salió Un manotón Sergio Y lo pinta El señor Moreno Sí Pero no trascendió Fue un golpe Casual Fortuito En esta acción En una pelota Dividida Entre el volante Interior Del equipo De Copa También con el volante Central De Rubanos Dominica Hay cambios También en el cuadro De Rubanos Vamos contigo Por favor Así es En el cambio En el equipo De Rubanos Sale Eric Fajardo Con el número 4 Ingresa El jugador Carlos Castellán Con el número 23 Salió el jugador Daniel Argudo Con el número 13 Ingresó Fernando Castellán Con el número 14 Y último cambio Fabián Terreros Con el número 91 Ingresó Roberto Torez Con el número 20 Listo Listo Gracias Ahí están los cambios Recién El primer remate Por parte Del cuadro De Copa Increíble Señores Increíble Lo que tenemos Que vivir acá Increíble Pero bueno El compromiso Sigue su marcha El tiempo indica Que ya son 3 minutos De la segunda parte Romanos tiene 0 Copa tiene 0 La maneja Lich Medina Ahora con Vayner Marcillo Esta es buena David Dueñas Recordale que hay 6 cambios En este tipo de torneos Y se juegan 25 minutos Aproximadamente En cada tiempo 23 minutos Perfecto Con los adicionales 25 estamos correctos Ese es el tiempo Prudente Y que se maneja En este tipo de torneos Sergio Si exacto 25 minutos Vemos todavía Que es inofensivo Copa Que no encuentra su juego Mientras que Romanos Ha bajado bastante Las revoluciones No se aproximan Ninguno de los dos equipos Y han sido Pues minutos Nuevamente de estudios De análisis De cada uno de ellos Para tratar de aprovechar Alguna jugada De gol Que le quede en los pies Pérez Era quien le Marcaba la mano Y el árbitro No toma Ni un segundo Para pitar A favor del cuadro De Romanos El 14 se proyecta Josuel Silva Con Collantes Sigüenza nuevamente Ahora este historé Gafter Va a rematar Prefiere rematar Si señor No pasa absolutamente Nada Hay saque de portería A favor del cuadro De Romanos Buena la llegada De la proyección Hasta el momento Es la primera Por parte del cuadro De copa De copa Se va con pierna De derecha El arquero Aprovechamos 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 para enviar Un fuerte abrazo A nuestro gran amigo Angelo López Y a toda la gente De Pasión Torera Un fuerte abrazo Hay cambio Si señor Domenica Rodríguez Parte baja Con el cambio Cambio en el equipo Rumano Sale el jugador Josuel Sibar Con el número 7 Ingresa el jugador Roberto Córdoba Con el número 99 Listo Córdoba Con el número 99 ¡Antes el portero! Buena la salvada Si señor Por parte Estamos hablando De Fernando Flores Ahora si Se acaba de ensuciar El terno Ahora si Ha sido una gran jugada Por parte Quien remató Por parte del jugador Copa Es John Borges Sergio Si bueno Bueno el remate Al fin Copa Llega con este remate De larga distancia Pero en todo caso Vale la oportunidad Para aprovecharla En un tiro de esquina También Castro Va a levantar el centro Estamos siguiendo con Herrera Vamos a ver que ocurre Despeca muy bien Washington Sigüenza Isaac Que lateral Si señor Ya son 6 minutos La segunda parte Herrera nuevamente Pérez Que la pide Corto Sobre la marca Está Zambrano Carlos Castelón Que también se anima Que dice el 3 Sale jugando Este es el cuadro de Copa 0 por 0 Indica el marcador Isaac Saque lateral Si señor Antes decían por ahí Una mano que no había El árbitro dice Que continúe el juego Isaac lateral Para el cuadro de Copa Lo va a decir efectivo Lich Medina No Será Angelo Herrera Vemos ahí la repetición Sergio La puntillada Y se complica solo Se complicaba solo Estábamos hablando De Castelón El número 23 Sergio Si Si Que buena La reacción Por parte De Fernando Flores De lo contrario Ya estaríamos Cantando la primera Por parte del equipo De Copa No es la jugada Más clara del partido Pero si la jugada Más clara A favor En la ofensiva Del equipo De Copa Si señor Isaac lateral Le comitieron falta A Angelo Herrera Queje el nombre Hasta el momento Que toma la batuta Por parte del cuadro De Copa El cuadro Que hasta el momento Empata 0 por 0 Con humanos Pasa en profundidad Esta es muy buena Atención Penal Ay penal Creo yo Señores Que falta Que dice línea La infracción Sobre quien es Sergio Si me ayudas Por favor Si me parece Que fue Sobre el número 80 Sobre David Dueñas La jugada Pues bastante Bastante apretada Esta Intención Aproximación Pero Fernando Flores Fue el que termina Bloqueando No se si pitó el penal Me parece Me parece Que era una falta Como para Que salida Los gatos Esa esta Es una plancha Es una plancha Si Bayron Moreno No pita esa falta Se le quedó La tarjeta a Bayron No exacto Y me parece Que si va a dar el penal Y la cartulina amarilla Para el portero Fernando Flores La segunda Le toca intervenir Y esta vez Llega a destiempo Que brillante oportunidad Para Copa Que momentos Mira que no lo aprovechó Nunca Nunca lo aprovechó Romanos Y esta vez Pues Tiene todo a su favor Copa Para ponerse adelante En el marcador No se si salió expulsado Solo fue amarilla Solo fue amarilla No se si Doméneca Nos puede dar ese detalle Si fue roja O amarilla Pero luego Bayron Se quitó los guantes Se quitó los guantes Una lástima Y reclama todavía El portero Fernando Flores Fue una plancha Fue una plancha Completamente Desleal Mala Tiene las manos Para utilizarles Y utiliza las piernas De forma innecesaria Se hubiese lanzado Pero Mal Fernando Flores En su segunda intervención Le toca salir Y ahora Es el número 11 Es César Madrid El que se saca la camisa Dominica Parte Baja En el equipo Copa Fútbol Club Sale el jugador Weiner Mancilla Con el número 54 Ingresa el jugador Miguel González Con el número 14 Pero vemos Que el partido Ha sido detenido Por falta En el jugador José Dueñas Con el número 80 Ahí está Bueno Te decía entonces Que era Era la falta Sobradillo Y una roja Para el arquero Por el lado Alcides De Olivera Y se va a dar Un penal Listo Gracias Dominica Listo Muchísimas gracias Vamos a ver Penal Señores Quién será Que iba a ejecutar Sergio Vamos a ver Vamos a verlo Le tocó a César Madrid Ponerse El buzo De arquero Cambió la camiseta Se puso los guantes Toma carrera Vamos a ver Qué es el jugador A ver si le enfocan También Si le enfocan Muchachos Vamos Va a disparar El número 53 Se prepara Este es Pérez Y gol Gol Pérez Gol De copa Nada que hacer Para el portero Simplemente Hace vista Y llega La primera A través de Vía penal Pérez Sin complicarse Hay Gol 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 Para la gente De copa Si señor Repetimos la información Wilson Pérez El número 53 Ya gana Copa Si señor Un tanto por cero Arrumbados Sergio Basante Al comentario Bueno Wilson Pérez Buena definición Con pierna derecha Se lanzaba Para la derecha César Madrid Arquero improvisado En el equipo de Romanos Pero la decisión Había sido equivocada Porque Pérez Termina siguiendo Por el otro lado Por el opuesto Al cual se lanzaba El arquero de Romanos Y esto Lo deja con Un 1 por 0 Aprovecha Copa Su única ocasión de gol En este partido Atención El partido se va a poner Más picante que nunca Ya son 11 minutos Y se vienen 10 minutos Creo yo Copa no merecía ganarlo Pero Pero En el fútbol A veces no es por merecimiento Sino más bien Es por oportunidades Y las oportunidades Se las aprovecha No lo hizo Madrid En Romanos No lo hizo tampoco Garcelain en Romanos Y ahora Van perdiendo Hay cambios señores Parte baja Doménica Rodríguez Informa En el equipo rumano Sale el jugador Cristian Gaffer Con el número 8 Ingresa El volante ofensivo Mariano Rodríguez Con el número 18 Que jugó en Aucas Y ex jugador De Liga de Puerto Viejo Mariano Rodríguez Con el número 18 Perfecto No es primo Doménico Sí Bien Mariano Rodríguez Que ingresó hace poco Nada más La proyección Cuidado Va a haber penal Cuidado Nuevamente El partido de Oliveira Lo que se acaba De perder Es increíble El jugador De Romanos Estamos hablando De Andrés Garcelain Lo que se piore Sergio Es increíble Dios mío Santo No puede ser Tremendo 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 Por parte Del jugador De quien Estábamos hablando De Garcelain Que fue el que remató Esta vez Los hermanos Hansel Ingrito Sí Definitivamente Que no han estado Finos en la definición Hoy Si pierde Romanos Es por eso No por generación De juego Porque lo han tenido Han tenido Jugadas de mano a mano Pero en tres oportunidades Han fallado Y creo que así En un partido Es difícil de poder Sacar un resultado a favor Sí señor Angel Herrera Que la pelea Nuevamente Romanos Que no se quiere quedar Con la derrota Porque ha trabajado muy bien Juntado con esa pluma Atención Humberto Ramírez Que la pelea El número 3 Solo en el 29 Vamos a ver Antes Quien llegaba La proyección Roberto Córdoba Roberto Córdoba El número 99 Que no llegaba A la concretar El cierre total El número 99 El número 99 Lo que se acaba de perder Sale jugando Este Oscar Castro Ángela Herrera Que la proyecta Cambia El pase Con la cabeza Estuvo fenomenal Pero creo yo Que estuvo un poco distante El portero Que no se complica Sale jugando Y dicen Rápido Rápido Porque están perdiendo Un tanto por cero Está ganando Hasta el momento Copa Al cuadro de Armanos En esta ¿Te parece que hay falta Sergio o no? No, no hubo falta En realidad Roberto Córdoba llega Bien Gana La posición No está En el juego Adelantado Estaba muy bien Posicionado Pero cuando le intenta Bajar La pelota se le va Muy por delante Atención Perdón que te interrumpa Se viene el cuadro Cuadra de Copa El contragolpe El contragolpe es bueno Atención Pase cortito Se viene el contragolpe Pase en profundidad Este es mío Número 53 Pérez Me parece que no fue mano A mí me parece que no fue mano Que se la llegaba bien La pelota con el cuerpo Pero el árbitro central Que estaba mucho más cerca También el juez de línea Número 2 Lo termina sancionando Como mano Me gustaría por lo menos Ver la repetición Buen contragolpe Buen contragolpe Por parte de Copa Empieza a aparecer El equipo En esta ocasión Con jugadas De contragolpe Y ojalá que lo puedan aprovechar Para definir este partido A su favor Sí señor Oscar Castro Sale rápido jugando Pide que lo vemos en pantalla Al jugador Pérez El número 53 Que tuvo esta opción clarísima Ya son 15 minutos De la segunda parte Romanos tiene 0 Copa tiene 1 A través de Pérez Vía penal Llegó hasta el momento La única anotación Recupera el cuadro de Copa Este Oscar Castro Ya la tiene Valencia Nuevamente Sale jugando Pase cortito En su propio campo Sector defensivo Los laterales Con los centrales Los pases son inmediatos Ahora vamos con el paso De Doménica Rodríguez Parte Vaca Amarilla para el jugador Wilson Pérez Con el número 53 De Copa Fútbol Club Listo Muchísimas gracias El hombre de gol El hombre de gol Sí El hombre de gol Le sacaron tarjeta amarilla Por tomar ventaja Con la mano Se reanuda el encuentro Hay saque lateral Que lo hace efectivo Cristian Víctor Ahora con Lech Medina Se juega en territorio De Romanos Pasa ya la mitad De la cancha El número 53 Que vimos en pantalla Fue quien marcó el gol ¿Qué pasa? Acá hay un choque Que dicen los compañeros Cinco jugados Que no hay preocupación La pelota en la pelota La pelota ahora Hay cambios Sale el jugador Cristian Zambrano Número con el número 7 E ingresa el jugador Tulio Angulo Con el número 27 Por el equipo de Copa Fútbol Club Perfecto Bueno Tulio Angulo con el 27 Y se retiró con el 7 Cristian Zambrano Había ingresado hace poco Y se retiró Sí, ¿no? Seguro sintió El desgaste físico 16 minutos Ingresó Tulio Ahora Pelota en el aire El cabezazo Lo hace mal Terrible el cabezazo Ahí saque lateral A favor del cuadro De Romanos Lo va a ser efectivo Esta ocasión Collantes Como decíamos Sale el jugador Cristian Zambrano Con el número 7 Ingresa el jugador Tulio Angulo Con el número 27 Listo Muchísimas gracias Doménica 17 minutos De la segunda parte Romanos Tiene 0 Copa tiene 1 Sale jugando Este es Medina Ahora Comoreira Dueñas que la pide Borges nuevamente Lo hace efectivo La despeja Ahora sale jugando El cuadro de Copa Falta que le cometen Que el número 53 Pérez Que es el árbitro Que sigan jugando Hay una infracción La pelota se detiene Hay saque lateral Al parecer creo yo Bueno Un cambio se dio Ya estaremos confirmando Con nuestra compañera En parte baja Sale jugando Pérez Ahora este es Correa Con Castro Nuevamente Recupera el cuadro Rumano En su propio campo Ya pasó la bombona Central Estamos hablando De Collantes El pase Erróneo Sale jugando Ahora Pérez Nuevamente Que la recupera Pase en diagonal Ahora este es Para Tulio Y no es el compadre Bien Tulio Atención Se viene Este es Tulio El número 3 Ahora con Víctor Sigüenza Collantes La pide algún compañero No se la pasa Absolutamente a nadie Ahora es Pérez El autor del gol Será que viene El individual o no Sobre la marca Está Casquilón Vamos a ver Que ocurre aquí Levantará el centro o no Será el número 53 Piensa Levanta el centro Pérez Antes Hay 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 Sí señor Hay Un Tiro de esquina Bueno señores Vemos en pantalla Arrumanos Que tiene cero Copa Tiene uno Ya son 19 minutos De la segunda parte Hay tiro de esquina No pasa absolutamente Y nada La chilena ¿Qué tendrá a hacer? Hay remate Pero la portería Pero terrible Terrible Dios mío Terrible No quiero ver eso Sergio Sí bueno Copa Creo que se metió mucho más En el partido Está tratando de aprovechar Los espacios que deja Rumanos Rumanos también Un poco de su desesperación En los últimos minutos Va a dejar Metros de distancia Entre líneas Y eso tranquilamente Puede haberse favorecido Del equipo De copa La pila El número 99 Vamos Sí señores Roberto Córdoba Vamos Levantará el centro Solo la definición Vamos a ver Con quién la hace El 25 Remate Estamos hablando De Christian Víctor Sale jugando Minutos finales Sergio Esto es una locura Señores En la cancha En la Universidad Católica Santiago Guayquil Se genera el contragolpe Atención Pero antes Muy pero muy bien Humberto Enrique A calmar las aguas Porque Apagar el incendio Sobre todo Sale jugando El jugador De Rumanos Se juega en la mitad De la cancha Sí señor En la parte De copa Ahora Con Castro Herrera nuevamente Por el centro Derecha Se viene el contragolpe Será Pérez Antes En el anticipo Lo hace muy bien Castelón Rumanos Que no se quiere ir Con las manos vacías De la Universidad Católica Está cayendo Siendo tantos por uno Cero por uno Frente del cuadro de copa Recordemos que el gol Lo hizo Pérez El número 53 Por parte de copa Ya son 20 minutos Segunda parte Rumanos tiene cero Copa tiene uno Usted lo vive Lo disfruta Sí señor A través de la señal De UCSK Televisión ¿Qué le parece ser Señor Basante Si vamos eligiendo La figura del partido? Sí bueno Creo que porque En este compromiso Copa No estaba perdiendo Y aparte Ahora está ganando El arquero Es la figura del partido Por parte de copa Que es el junior De Oliveira El hijo de la pacha Para mí el hijo de la pacha Bueno Yo me inclino Por Pérez Que marcó el gol Este es sensacionalista Como si Pérez A mí me encanta El gol de Pérez Tremendo Pérez Antes perdón Señores Contragolpe Muy bien Se viene el 80 Este es Ángel Herrera Vamos a ver Con quién le va David Dueña Se le queda el balón 21 minutos De la segunda parte La pelea del número 12 Sobre la marca Está muy bien Y después Calvisco Antes No vamos a pasar de aquí Y le hago la pregunta A Dominica Para usted El jugador del partido Para mí El jugador del partido De este encuentro Sería Alcides De Oliveira Bueno Bueno Nos queda entonces De Oliveira Bueno Dos por uno Le ganamos Kayser Y el hijo del apache El arquero de copa Es la figura del partido Bueno señores Ya lo vamos a estar comentando ¡Upa! ¿Qué pasó acá? ¿El portero ¿Qué fue a casa? ¿Mariposas? Bueno Lo hace Lo hizo de vivo La intención era buena Bloquear el remate En ese tiro de esquina Pero realmente Sale mal Sale mal El arquero De Romanos No tiene tampoco Esa vocación Lo hace Porque salió expulsado En realidad Fernando Flores Por eso se dio el medal Y por lo cual David Perdón Wilson Pérez El jugador de copa Pues anotó La única de este compromiso Pero se han perdido cuatro Así cuatro claras Romanos Ya les digo Lo han hecho figura de Oliveira Y ellos pues han puesto la soca al cuello Sí señor Ya son 22 Son 30 Segunda parte Perdón Ya a poco Nada más De finalizar este encuentro Romanos Que se van con las manos vacías De acá de la cancha De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Sale jugando Este es Moreira Pase corto Se jure en territorio de copa Últimos minutos Del encuentro Del partido Atención Proyecta Diagonal Que dice Hay error señores Solo contra el arco Solo contra el arco Increíble Dios santo No se puede creer Lo que acaba de fallar El número 11 Sinónico No Garza En el día este Lo que se acaba de perder Nuevamente Le doy la mano Y se la estrecho Le digo Que el portero Se iba a todos los créditos Es espectacular De Olivera Ha estado en su tarde Y ha salvado a copa En varias ocasiones Bueno señores Esto termina Sí señor Se acaba Termina 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 Señores El encuentro Cero para Romanos Uno para Copa Señores Ganó El cuadro del señor Pérez Que marcó el único gol Del encuentro Hasta el momento Finaliza Sí señor Recordamos El cuadro de Copa Uno Romanos Cero En la cancha De la Universidad Católica Santiago De Guayaquil Señor Basantes Copa Con justo Poco O no Ganó Bueno Hubo una acción Que terminó cambiando El partido A favor de Copa En ese ingreso De David Dueñas El número 80 La mala salida De Fernando Flores Que va con los estoperoles Hacia adelante Hay plancha El árbitro Bayron Moreno Después termina Sancionando Y lo expulsa A Fernando Flores El arquero de Romanos En el penal Wilson Pérez El 53 Que había ingresado También para el segundo tiempo Es el que toma la pelota Define con derecha Cruza el remate En dirección A la posición Donde se fue O donde intuyó Que iba a ir El remate El arquero Improvisado César Madrid Y con eso Copa Le bastó Le fue suficiente Y después del gol Copa tuvo Algunas opciones De peligro Sobre todo Porque entró Agarró confianza Encontró Más espacios El equipo de Romanos Pues puso la línea De defensa Casi que en la mitad De la cancha Y en cambio Rumano Se perdió Dos ocasiones claras En este segundo tiempo Bueno Vamos con la figura Del partido Sin duda Fue el portero De Oliveira Vamos Parte baja Doménica Contigo Vamos Nos encontramos Con la figura El arquero Alcides 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 de Oliveira Bastante decisiva Sus tajadas Que se siente Haber sido parte Y figura Al partido De este encuentro Bueno Quisiera agradecerles Primero a mi equipo ustedes por la cobertura de este campeonato y bueno nos hemos preparado bastante para esto no sabe cuánto realmente nos ha costado unirnos, recoger todo lo que nosotros hemos cosechado durante bastante tiempo, nosotros nos vemos nos encontramos desde el 2002, que nosotros jugamos en Copa entonces todo el sacrificio que se ha hecho desde ese tiempo y hasta el día de hoy se ve reflejado en la cancha Importante victoria para hacer el primer encuentro de la liga Definitivamente, comenzar con pie derecho es fundamental en cualquier campeonato que sea, entonces tres puntos valiosos que nos sirven para seguir adelante en todo lo que nosotros nos emprendemos en este campeonato ¿Para quién va dedicado su triunfo? El triunfo, primero Dios, siempre nos da fortalezas para cualquier cosa segundo a mis compañeros que se sacrificaron para venir a entrenar, a jugar y para todos para todos los que conforman la Universidad Católica nos encontrábamos con el portero Alcides de Oliveira quien fue partícipe y fue la figura del partido de este encuentro Compañeros en estudio Listo Muchísimas gracias a Doménica Elección, para mí yo me quedaba con Pérez Sí, pero es que usted siempre se queda con el que hace el gol Es muy fácil El que salva los goles también merece ser figura Y esta vez creo que Alcides se llevó todos los méritos Fueron cuatro manos a manos Cuatro manos a manos donde realmente el hijo de la Pache pues terminó salvando el arco de Copa antes de ir adelante en el marcador y después también cuando tenía que defender esa diferencia Sí señor que agradecer a todos nuestros amigos estudiantes que han estado en sintonía se los asistiendo en los partidos de mañana para que estén atentos a lo que va a ser esta gran transmisión deportiva pero repasamos Espartanos cayó a ver repasamos los resultados Clinidep cero Espartanos uno mientras que el cuadro de Copa ganó un tanto por cero al cuadro de Romanos y figura en este caso el portero de Oliveira Sí, claro Carlos Mosquera había sido en el primer partido como la figura él anotó el gol y en realidad generó bastantes ocasiones de peligro pero en cambio Alcides Oliveira pues tapó en Copa y atajó cuatro ocasiones claras de gol así que las figuras del partido fueron ellos en esta transmisión Bueno, agradecemos a todos señor Basante muchísimas gracias Ha sido un gusto Y mañana estamos con más de estos partidos en esta Superliga Amateur Ecuador 2019 Un fuerte abrazo a todos de mi parte Israel Mosquera Cuídense y volvemos con mucho más en la sintonía de nuestra programación acá en UCSG Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!